Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos pones la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque sobran las bolas Y porque sobran las bolas Y si no es copa Que haya copes para la gente Que salta su dolor Y nace nuevamente ¡Ahhh! 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 Y si me voy Así como de repente Como un viaje Que va para el que viaja siempre Si he de morir Lo quiero como la oveja Que cuando no da mal nada La volaré ya Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Toma la voz Dame a mi Si te quedas ¿Por qué no venís? ¿Por qué no venís? Movela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar de suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma Lleva el alma De una queja Y el cuero Es pura vida Si la suerte Ya está echada A la muerte Es el final del partido Para cambiar de suerte Un retón gol De un corazón Para ausentar la muerte Para gritar Le ha dormido Para cambiar de suerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Ver la nueva sensación La nueva generación Es un sal Es un freno Sí Rebotando por doquier De la villa Que habla Quien es un jacobo Flash Un saltarín Hay un poco criminal Un relampago virtual Hay llena Corriendo por ahí Hay mujeres que no son Filer Fifi a su poción Yo recién llegado De Chacarín Rebotí Rebotá De la vera Verala De la pista A la calma Por todo Yo quiero decir Tengo los dedos Super sencillos Tengo los ojos De ahí Y en esta danza Corre sin coro Y en esta danza Que no tiene fin Yo voy cantando Su paz Voy a quedar Voy a quedar Como alguien Voy a quedar Como alguien No Yo lo quiero No lo quiero No lo quiero No lo quiero No lo quiero Por eso No lo quiero No lo quiero No and aady PorqueNG El Abraham No lo quiero Para